Las ganas de ustedes de verme muerto, de celebrar mi entierro. Quieren romperme el piso, lo pongo sobre aviso. Voy a romper primero. Blah, blah. Bienvenidos todos a Rimmie, my hijueputa, el año. El que tenga miedo que se quite, le vamos a darle hasta que el corazón no palpique. El que tenga miedo que se quite, vamos ready pa' guerrear. El que quiera guerra, quien diga. El que tenga miedo que se quite, le vamos a darle hasta que el corazón no palpique. El que tenga miedo que se quite, vamos ready pa' guerrear. El que quiera guerra, quien diga. Yo no arranco a que soy malo, ni que tengo los peines amarrado al palo, maltratado de enjaponar el piso y nunca me resbalo, sigo firme. Hay dos opciones, una que es morirme, y la segunda que sube alguien más cabrón, pa' yo salirme es imposible. Ya yo no escribo, soy ejecutivo. Monta los chanteos, me cobra y amo un recibo. Así es la story. De Dios es toda la honra y toda la gloria. Para mis enemigos, todas las balas que tengo, los peines y las flores. Manso en el maleanteo, que el ambiente ya está feo. Hoy, Puerto Rico, cinco pues como aventura, sin Romeo, tumba el swing. La pista se ajusta pa'l bailarín. Johnny, súbame las voces que están escuchando al King. Si fronteamos, ¿por qué puedo? Un maón de 22 con doble ruedo y te me pego en el cristal. Que grites, todo el que tenga miedo, ando sembrando raperito. Es el point guard de estos distritos. Amarrecen las tenis, que estoy driblando bajito. Por el medio monte en zona, que si el barco se te inunda, te picamos en canto y te endecamos en bolsa doble funda. Yo salí los otros días, pero pa' que me presume. Si me tira, no limite, que nunca bajó el volumen. En resumen, tengo el género temblando de rodillas. Si fuera por calle de los rookies, soy el cabecilla. Depositen lo que tengan, que estoy cobrando interés. No hay arreglo hasta que me paguen un sueldo todos los meses. What up? El que tenga miedo que se quite, le vamos a darle hasta que el corazón no palpique. El que tenga miedo que se quite, estamos ready pa' que rean. El que quiera, 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 quindique. El que tenga miedo que se quite, le vamos a darle hasta que el corazón no palpique. El que tenga miedo que se quite, estamos ready pa' que rean. El que quiera, 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 quindique. Esto es la calle y el que tenga miedo, mejor que se quite. Dicen que Pacho no canta, Pacho canta y los derrite. Que soy un hijo de puta, loco con la pendeja. Que Pacho no manda, Pacho sí que manda y va. No me hace falta carro, búscame una super moto. Tú eres el piloto y yo me bajo y los lleno de rotos. Métele el champón y de aquí nos vamos como a cien millas. Ustedes hablan de dinero, nosotros hablamos de Bavilla. Mencionaste todos los pueblos con el pueblo que te hizo. Por mí puedes ser gigante y siempre estarás en el piso. Los chavos van y vienen socios, todo eso pa' mí es material. Pero cuando tú no eras nadie, ¿a quién saliste a buscar? No me pongas care malo que usted siendo bobolón. Y si tú fueras Puerto Rico, yo soy Cristóbal Colón. Oye y no es crecer, es reconocer y saber quién te hizo crecer. Díselo Blasini, puñeta. Al chamaco se le estima, se la rima. Un par de rima y se autoestima, subestima. Un demonio se trepa tarima, cambia el clima. Dime si sientes lágrimas. ¿Qué vamos a dejar sin guantes pa' las pantomimas? Imperdeable no me mojo. Y no me he muerto por Cristo y por un calvo que le falta un ojo. Vas a morir que si la luz es del punto rojo. Me caminan cojo pero con talones flojos. Yo no miro y el que mira se puede marear. Concierto vacío no ha salido y buscan criticar. Solo grabo con lo mío y si me toca grabar, ellos lo saben, socios, que a mí me lo tienen que mamar. Que mamar, que mamar, que mamar. Las ganas de ustedes de verme muerto. De celebrar mi entierro. Quieren romperme el piso, lo pongo sobre aviso. Voy a romper primero. El que tenga miedo que se quite. Le vamos a darle hasta que el corazón no palpique. El que tenga miedo que se quite. Vamos ready pa' guerrear. El que quiera guerra que indique. El que tenga miedo que se quite. Le vamos a darle hasta que el corazón no palpique. El que tenga miedo que se quite. Vamos ready pa' guerrear. El que quiera guerra que indique. This is the remix. El que queda sin colbre. Guacua el asen. Cirilo el sacamotra. Pacho el antifega. Ah. Coco el príncipe. El príncipe. Capone. Juanca el problematic. Ja, 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 ja. El es la voz más grueso de la joyería. Lo mío. Johnny. Boom. Boom. Janja. The secret. Pam. Ja, 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 ja. Yomo Pauta. Malak. Cominzón. The Loyalty. Ah. The Loyalty. Grifind overlay. Alright, yo. The Loyalty. The Loyalty. The Loyalty. Gracias por ver el video.